¿Qué tal, familia cuántica? ¿Cómo están? Hace unos días una amiga me preguntaba, Manuel, ¿cómo podemos romper un estado emocional? Ya sabes, esas veces en las que de pronto tú tienes esos pensamientos que constantemente están atiborrando tu cabeza, que te están diciendo una y otra vez, y te están haciendo sentir muy mal, pensamientos negativos, pensamientos de autodestrucción, pensamientos incluso de celos, y que esos pensamientos de pronto se agolpan en nuestra cabeza, se apoderan de nuestros pensamientos y de alguna manera se van acumulando, generando emociones destructivas, y ese pensamiento genera una emoción y esa emoción retroalimenta para generar un pensamiento y esa a su vez otra, generando como una bola de nieve que a veces parece que es imposible contener. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que es algo que a más de uno nos ha pasado y más de una vez también. Es una condición que generalmente los seres humanos manejamos porque no aprendemos a detener los pensamientos cuando estos se empiezan a presentar. Normalmente un pensamiento atrae otro de igual vibración si tú lo mantienes un determinado tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, número uno, como siempre lo digo, es autoconciencia. ¿Qué significa? Darnos cuenta del momento en que estamos siendo presas de un secuestro emocional, como diría Daniel Goleman. Es decir, en el instante mismo en que yo siento que me estoy enojando y no puedo contenerlo, cuando estoy siendo presa de un atraque de celos, me tengo que dar cuenta cuando de pronto yo me empiezo a sentir muy mal, desesperado. Entonces, el primer paso es tomar conciencia de que una emoción se está apoderando de mí. Y cuando tú tomas conciencia, en ese mismo momento para mí ya está caminado el 50% del camino que tenemos que trazar. El otro 50% tiene que ver con dirigir adecuadamente esa emoción. Y como lo he dicho en muchos foros, no podemos hacer nada realmente para poder contener las emociones, ya que estas son automáticas, nuestro cerebro las genera. Si bien no tenemos control sobre la emoción, sí tenemos control sobre el pensamiento que genera esa emoción. Entonces, una vez que yo me doy cuenta, y eso es autoconciencia, el segundo paso de la inteligencia emocional es autorregulación. En ese momento me detengo y pienso. Cosas como, por ejemplo, ¿es necesario ponerme de esta forma? ¿Es comprensible la manera como yo me estoy comportando en frente a esta situación? ¿O no me veré ridículo haciendo este show, siendo que no es para tanto? ¿O realmente es tan necesario portarme de esta forma? Y cuando yo me hago esas preguntas, inmediatamente detengo los pensamientos que generan las emociones. Me pongo por encima de ellas y estoy distrayendo a mi cerebro para que ya no siga generando más veneno dentro de mi cabeza. Este ejercicio, que es uno de los ejercicios más básicos de la programación lingüística, que es romper el estado, esto te pone definitivamente en control sobre lo que tú estás generando. No genera de momento ninguna situación, pero sí te saca de dónde estás. Y eso para mí creo que es lo más importante. Rompe el estado. Cuando te sientas presa de un secuestro emocional, da una palmada, genera un pensamiento, sal y da un paseo, tómate un respiro. Y en ese momento te vas a dar cuenta cómo tu cerebro empieza a oxigenar de otra forma y esos pensamientos negativos dejan de apoderarse de ti. Y entonces, una vez que estás en control, puedes generar pensamientos más positivos para poderte poner en una posición mucho más capacitadora, mucho más empoderada, para que tú puedas resolver la situación de una manera más efectiva. Entonces, lo importante es darte cuenta, darte cuenta que estás siendo presa de una emoción destructiva. Detenerla es un acto de voluntad. Me decía esta amiga, oye, pero eso no es fácil. Por eso no, no, definitivamente no. Nunca dije que lo fuera. Pero créeme que es mucho más sencillo cuando tú te das cuenta y empiezas a generar pensamientos de lo que tú puedes creer. Pero claro, tenemos que empezar, tenemos que practicarlo. Hasta que llega un momento en que nuestro cerebro lo haga en automático, que rápidamente, cuando tú te estás enojando, sin que te des cuenta, sin que te digas nada, inmediatamente tu cerebro empieza a switchear. Y en ese punto es cuando ya, ya tú tienes la práctica suficiente como para poder romper ese, ese secuestro emocional, como diría Daniel Goleman, y estar en control, tener todo el tiempo la manera de actuar de forma efectiva, proactiva, consciente, eso te hará una persona mucho más productiva, mucho más capaz y sobre todo, muy importante, mucho, mucho más feliz. Espero de verdad que este sencillo consejo, que es bien sencillo, pero la verdad es que es muy poderoso, lo empiezas a practicar y al empezar a practicar una y otra vez, verás que va a formar parte de una de tus habilidades más importantes que determinarán definitivamente el éxito que tú tengas en la vida. Éxito cuántico.